Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en un nuevo foodtrap Y esta vez va a ser doble, es decir, ahora estamos en mi cuenta y luego iremos a otra porque quiero hacer algo pepino Y ese pepino es buscar a los mejores jugadores del foodtrap Vamos a elegir solamente a los jugadores de más alta media en cada sobre que se abra, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego en la otra cuenta pues iremos a por los mejores pero de mi forma de elegir los jugadores en el foodtrap Como lo suelo hacer para que me salga lo mejor, o por lo menos eso intentaré, ¿no? Digo yo, no sé, bueno, vámoslo por la formación y al final del vídeo habrá una sorpresilla que tendréis que participar Pero antes, mira, me ha salido la 4-3-3 ofensiva, la mejor formación, la que a todo el mundo le gusta, o sea, ¿a quién no le gusta esta formación? ¡Vamos allá con el capitano! No podía fallar, si vamos a por los mejores, tiene que salir el mejor Leo Messi de 99 y encima con cazador, ¿qué más quieres? O sea, 129.000 de ritmo va a tener ¡Vamos allá! Delantero-centro, empieza bien la cosa, ¿eh? ¡Empieza bien! ¡Uh! Aquí hay igualdad, Benzema y Pipita y Wine Voy a pillar Benzema, puedo elegir, o sea, es la media más alta, han empatado, pero como han empatado, pues pillo yo, así que pillo a Benzema por la liga De momento, la media más alta está funcionando de lujo, química y potencia ¡Vamos ahí! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo ¿Estás viendo, no? ¡Ronaldo de 96! ¡Ah! Esto pinta bien, esto pinta bien, esto pinta bien, MC O, 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 Zil ¡Joder, qué equipazo está saliendo! De momento me está gustando bastante esta cosita, ¿eh? Me está gustando, ahora quiero química ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 esto no, esto no, así no, así no Así no Vamos a pillar a Shell Bay este, pero... Espero que me salga un MC muy guapo ahora, ¿no? Porque si no... ¡Vale, vale, bien, Pichani! No hace química, pero bueno, no está nada mal Este tío es un crack ¡Lateral derecho, venga! ¡Ahí está el Bestotti! No está el Bestotti Está Klein y Coleman Vamos a pillar a Klein Que es más bueno que Coleman ¡Vamos allá! ¡Defensa! ¡Oh! Boateng Hay que pillar a Boateng ya que sí ¡Vamos allá! Está saliendo un equipazo, ¿eh? Esto no, esto no Estansal Bueno, en los suplentes lo pondremos autocompletado Y podremos pillar los tres mejores y ponerlos en el once ideal En la posición que queramos ¡Lateral izquierdo! ¡Ah! Rodríguez ¡Ah! La química empezó de lujo, pero ahora se está yendo a la mierda, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Defensa Abundes Tampoco a tanta la mierda No se va ¡Portelazo! Rufié Rufié y Zech Hay que pillar a Rufié porque es if Así que... 65 de química Y los suplentes autocompletados Y solo podremos pillar tres Y los tres mejores Y ponerlos en su posición Así que vamos allá a ver, a ver ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Esto es una broma, ¿no? ¿Has visto eso? O sea, ¿has visto que suplentes? No puede ser verdad Bueno, vamos a pillar a Narri ¿Y dónde lo ponemos? Es que... Vamos a pillar a... ¿Diarra? Es que no me da química O sea, no me vale No me sirve Pues me da a mí que lo voy a dejar así La delantera es perfecta O sea, Benzema de 87 Messi de 99 Y Ronaldo de 96 O sea, la delantera me encanta Pero lo que viene siendo La defensa, los medios Pachipacha Ahora vamos a la otra cuenta Y haremos el mejor foodrath posible A mi manera Y a ver qué sale Aquí estamos en mi cuenta Así que vamos allá A ver qué cosa sale Quiero una buena formación, ¿eh? No me dais una mierda No me dais una mierda Así que vamos con esta Y aquí lo elijo yo todo Todo lo mejor Todo... Agüero 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 O sea, me han salido jugadorazos Agüero no es el de mayor media Pero como puedo elegir yo Lo mejor Lo que más me gusta a mí Voy a pillar a Agüero, tío Porque Agüero, héroe, tío Agüero, héroe, Agüero, héroe Agüero, héroe Agüero, hay que pillarlo Sí o sí Vamos allá Otro delantero Centro potente No, tío Así no Así no Vamos a pillar este Porque es de la Premier Y luego a ver si lo podemos cambiar Por uno mejor, ¿no? Porque si no Vaya caca de la vaca Ahí está Debrin Ese sí quería yo Uuuu Debrin y Agüero Y no los normales No, los potentes ¿Qué es esto, tío? Ramírez Krichowiak Vale, ha tocado Krichowiak Lo pillamos No da química Pero es una puta máquina Así que lo ponemos Y lateral, derecho Erbeloa No podía fallar Bueno, aquí Debuchy Vamos a por una Premier Así que vamos a pillar a Debuchy En esta Los suplentes Lo pillaré yo todo Todo yo Todo yo, todo yo Todo lo mejor que pueda Uuuu Keihil y Godin Mmm Estamos haciendo Premier Pero, joder Estamos haciendo Footdraft de los mejores Y Godin de 89 Manco no es ¿Qué pillamos? Keihil o Godin ¿Qué voy? ¿A por lo mejor? ¿O a por la química mejor? O porque Keihil no es cojo Antes hemos cogido los demás media Ahora vamos a coger los buenos Pero con química Así que Me sabe mal Pero vamos a pillar a Keihil Lo siento, Godin O sea, te juro que lo siento, Godin O sea Hay que ir a por la química, tío Ir a por la química Y a jugadores potentes Con química Me han jodido, tío Me han jodido Tenía que haber pillado a Godin Godin y Ramos, Toti Es que soy un pringajo Bueno, por lo menos Nos ha salido una leyenda Así que vamos a pillar la leyenda Porque, joder Una leyenda da química Y una leyenda Siempre da gusto tenerla Así que Vamos con la leyenda Y no está nada mal al final Ahora un lateral izquierdo guapo Curzahual de la moto de agua Nunca sale Hazard en los food drafts Ahora que me doy cuenta Nunca me ha salido, eh ¿Por qué no ahora? Pues porque no O sea, estamos haciendo food drafts De los mejores Pero Bueno, sí Está quedando un equipazo No nos podemos quejar Ahora vienen los suplentes Y los elegiré Yo todos Zech Del tirón Nos ha tocado Oscar Y quitamos al de plata Solo me falta Cambiar el delantero centro El José Lu Que mirándolo No, no Me iba a decir Se parece un poco a mí Pero No, no se parece a mí Y el MI Que no me gusta No me gusta el saco Bueno, es bueno Pero yo quiero algo mejor Benzema, Neymar Kane Vale Vale Duda Tenemos una duda Bale es una puta máquina Y encima es el de 89 Si lo ponemos por la izquierda No da química Pero, joder Bale es Bale Pero Kane Necesitamos un delantero centro Y vamos a por la química Pero Bale es Bale Bale es Bale Y Bale hay que ponerlo Sí o sí Y es el food draft De los mejores Y aunque no Me quita 16 de química Joder Yo pensaba que me quitaría Dos o tres Pero 16 16 sí que no, tío Me jode el chiringuito Bueno, lo dejamos en los suplentes Y Lo sacaría en un supuesto partido Lo sacaría de suplentes ¿Por qué? De titular me quita toda la química O sea Todo lo ganado Me lo quita de un plumazo Di María Me gusta Me gusta Di María Necesito un delantero centro potente de la Premier Como puede ser Runiz 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 Benzema Vamos a pillar a Benzema Igualmente lo iba a pillar Y si lo ponemos aquí Joder Benzema, güero, tío Qué pareja Es que son mis delanteros oscuro Que Benzema Y Agüero son mis dos delanteros favoritos en la vida real Vamos allá Necesito Un Alexis Sánchez Ay, sí que sí Neymar Lo siento No te voy a coger Alexis sí Porque lo necesito para la química Vamos a ver Un más uno Pero quitamos a Cricho Obvia Y Metemos a Herrera Y tenemos 92 Y con Benzema arriba Así sí, joder Así sí Ahora vamos a por el último Y a ver qué sale Por favor, quiero un MC contundente Que defienda bien Un Yaya Touré Ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Con química, con potencia, con todo ¡Yaya Touré! Neymar de 91 Neymar de 91 Lo que quería decir al principio del vídeo Cuando os he dicho eso de la sorpresa Es que tenéis que elegir Una de las dos plantillas O sea El primer footdraft O el segundo que hemos hecho O sea, el de ahora Tenéis que elegir uno de los dos Yo pondré dos comentarios Draft Uno Draft Dos El que tenga más likes Subiré videazo Con el equipo que sea el ganador Yo creo que será el segundo Porque mola más Pero a lo mejor os gusta más el primero No sé A lo mejor yo qué sé Con Messi y Toti ¿Quién sabe? 95 de química Ahí está el resumen del footdraft Con Neymar de 91 En el banquillo De Bruin Y leyenda Y Kun Agüero Héroe ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más quieres equipazo? Ya sabéis en los comentarios Draft uno El que hemos hecho antes O Draft dos Para este draft ¿Cuál queréis que suba? Yo elegiré lo que vosotros queráis Así que chavales Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Comentad abajo todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos